¿Qué tal amigos? Yo soy Daniela y bienvenidos nuevamente. La química entre Eduardo Capetillo y Lucerito Mijares los ha hecho blanco de rumores de romance. De hecho, ante los rumores de que ambos se gustan, los dos se han molestado al asegurar que uno no pela al otro. Y ahora ha sido un reportero quien pudo hablar con Joss Álvarez, preguntándole si es verdad que hay algo más que una amistad entre sus compañeros. Híjole, no lo sé. Híjole, no lo sé. Dijo el hijo de Isabel Ascuray, para luego aclarar que en realidad no hay romance entre Lucerito y Eduardo. No, la verdad es que no. Bueno, desde lo que yo sé no hay nada. Nos queremos mucho entre los cinco. Hemos hecho una familia muy bonita, aseguró Joss. No, este, no, la verdad es que no. Bueno, desde lo que yo sé no hay nada. Nos queremos mucho entre los cinco, hemos hecho una familia bien bonita. Destacando que Lucerito es una chica muy pícara, por lo que no puede evitar coquetear con el hijo de Vivi Gaitán. Y la beba es así, es coquetona. Le gusta coquetear con todo el mundo. Y pues ahí anda jugándole a la coqueta. Pero que yo sepa, no hay nada. Compartió Álvarez. La beba es, le gusta coquetear con todo el mundo y pues, ahí anda, ahí anda jugándole a la coqueta. Pero que yo sepa, no hay nada. Y acerca de si cree que algún día surge el amor entre ellos, el cantante confesó no saber. Pero que independientemente de ello, espera que a pesar de los años, todos sigan siendo tan unidos como lo son ahora. No sé, tendrás que preguntárselo a ellos. Bueno, a Lalo y a la beba. Pero ojalá que sigamos siendo una familia tan bonita como la que estamos haciendo ahorita. Y seguir para toda la vida. Admitió Joss. No sé, tendrías que preguntárselo a ellos. Bueno, a Lalo y a la beba. Pero bueno, ojalá que sigamos siendo una familia tan bonita como la que estamos haciendo ahorita. Sin embargo, también le preguntaron al cantante qué opinaba sobre las críticas que recibió Lucerito por parte de Sofía Rivera y Eduardo Videgaray. No me gusta hablar mucho el tema. Ya lo hablamos entre nosotros y la verdad es que es muy feo que alguien agarre un chiste de humor negro. Y se quiere esconder detrás del humor para hablar mal de alguien. No vi la entrevista completa. La tuve que quitar. Creo que es muy feo que alguien agarre un chiste de humor negro y se quiera esconder. Porque la verdad me dolió mucho que hablaran así de Lucerito. Ella está bien de lo que nos ha dicho. Gracias a Dios no le ha afectado nada. Estoy muy feliz de poder llamarla a mi amiga y aquí voy a estar siempre para apoyarla. Expuso Joss. Nos ha dicho ella está bien. Gracias a Dios no le ha afectado nada. Así es. Entonces, eso habla también muy bien de ella, ¿no? De que está muy centrada en lo que... Pero tú, ¿qué opinas? Yo soy Daniela y espero que este video te haya gustado. Y si fue así, no olvides regalarme un me gusta y suscribirte a este canal. Eso me ayudaría muchísimo. Nos vemos en el próximo video.